Hola Youtubers, tenemos una de suscríbete, hoy estoy yo solo, solito, claro que no se den de chingados, si ahora yo estoy, no me voy a llegar al rato. Estas horas son las 5 o 8 horas mexicanas, en 5 horas en otro país, en Chile, en Chile, en Chile, en Chile, yo en 2 horas me voy, no se den de suscríbete, pero me voy, y como a lo mejor me está diciendo, me hice un buen chiquitriqué y ya, y me ven aquí grabando. Ambeokí, yo no tengo capítulo anterior, eh, si ahí es que tengo capítulo anterior. No voy a ir a, ah, ah, tengo que ir a, 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 sin f potential, ee, sin don f expend one. Regreso a Maciap y habla con Almolina. Bueno, estoy de regreso en una transición. No llegué aquí con Almolina Maciap, Maciap, como se diga. Bueno, a ver qué chingados me dicen. Estoy como 20 minutos de llegar porque es un pinche pelote. Ay, perdón, pero perdón, Carmen. No era mi intención, güey. Es que me estoy un poco fuera de práctica. Ay, es un punto. Esta mamada reductiva se mueve. Sí, un, un, sí. Callo, callo. Podríamos esperar, no lo pinta mejor. Ahora sí. El pasaje. El médico decía que su trabajo ya no era. El hombre que se ha hecho su puesto es cautivo. Para quién es la misma. No lo toco. Y bastante. Pero no lo tenía nada más que el favor de sus enemigos. Los dirigentes siempre saben cómo hacerse o ganar. Eso es lo que le da el poder. Cuando falla la perpetuación, le ayuden al dinero. Si es de un poco posible, le ayuden a meter los martes. Soborno, no se generan nada. Engaño. Hay tantos al país. Y además de países, dejamos, que pueden alterar la constitución humana. Y por un punto de sensación, las materas, el conflicto de los hombres. Estos hombres de tamaño de la niña. O en verdad. Sí. Si su situación es como la destruye. Y en España, cuando se controlaron. Todos estos enemigos me acusan de aclararse. La profesa del mara. Es decir, que se trata de un jardín de los santos de bendiciones y madres. Y que los drogos, como María García García, para benditaros por su plato. Y que quieras sospecharla. Y así es como debe ser. Pero si no, no es una realidad. Y solo buscamos la paz. Entonces no nos generían. Y no tendríamos poder sobre ellos. Pepe. Es hora de que sigas con tu trabajo. Has recuperado un grado. Y nació en la dieta de crédito. Agradecemos el dolor cuando caiga la visión. Un rango 3. No hay un... No tengo una... ¡Ah, chungada madre! ¿Por qué? Se hace algo que era lugar tan... No podía ir aquí a la cárcel. Y una... Matar al... Lurch y drogadicto. ¿Qué sé yo? Poner una pulsación en lo que.... ahí ya yo lo me morí y pasan encima de mi me voy a ir llegué a Jerusalén me voy a ir ahí ahí Yo voy a llegar aquí y me costó más o menos. Yo voy a llegar aquí y me costó más o menos. Y me costó más o menos. Yo voy a llegar aquí y me costó más o menos. Yo voy a llegar aquí y me costó más o menos. Yo voy a llegar aquí y me costó más o menos. Yo voy a llegar aquí y me costó más o menos. Yo voy a llegar aquí y me costó más o menos. Yo voy a llegar aquí y me costó más o menos. Yo voy a llegar aquí. Yo voy a llegar aquí y me costó más. Yo voy a llegar aquí. Yo voy a llegar aquí y me costó más. Yo voy a llegar aquí y me costó más. Yo voy a llegar aquí y me costó más. Yo voy a llegar aquí y me costó más. Yo voy a llegar aquí y me costó más. Yo voy a llegar aquí y me costó más. Yo voy a llegar aquí y me costó más. Adiós. Yo voy a llegar aquí y me costó más. Yo voy a llegar aquí y me costó más.